Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo otra petición que es sobre un maquillaje azul. Y bueno, esta vez voy a hacerlo con esta paletita de Karmay, que es un producto de Farmacia. Y bueno, tiene tonos azules, como pueden ver ustedes aquí. Tiene un color blanco que la verdad no es mate, pero pigmenta muy bien las sombras. Como pueden ver, este es el look que pude conseguir con esta paletita. Pero le puse una ayuda con esta sombrita que también la venden en la farmacia, que se llama Malibu. Esta sombrita. Y bueno, es muy bonita. A mí la verdad me encantan los tonos naranjas. Así que vamos a comenzar esta brocha gordita, como para difuminar. Y voy a utilizar esta sombra naranja. Y voy a ponerlo en lo que es mi cuenca, en el hueso de la ceja. Y lo voy a hacer en forma circular. Y lo voy a estar difuminando de esta manera. Para que resalte un poquito más el color, voy a estar utilizando este lápiz crayón de NYX. Que este, bueno, este me va a ayudar a resaltar el color. Este lo voy a ocupar aquí en el párpado móvil. Ya que es ahí donde yo quiero resaltar el color principal. Bueno, ahora con una brochita sintética, lo que voy a hacer solamente es difuminarlo y darle la forma que yo quiero. Mejor dicho, la forma que va a tener la parte azul. Con una brochita sintética. O también lo puedes hacer con los mismos dedos, pero depende de cómo tú te sientas. Bueno, ahora voy a estar utilizando esta paleta, como ya les comenté. Y bueno, voy a estar utilizando también el mismo aplicador que trae aquí. Ok, tiene esta pequeña brochita. Bueno, esta esponjita. Y voy a estar... Y... Ya se me pegó el... Y... Voy a estar ocupando este color azul. Y lo voy a poner a toquecitos con este mismo aplicador. Para que ustedes vean que pigmenta de maravillas. Lo voy a hacer a toquecitos. Bueno, chicas. Ahora voy a utilizar una brocha que sea gordita. Y lo que voy a hacer es difuminar un poquito las orillas. Ok. No lo voy a hacer hasta esta parte de acá. Solamente de la mitad un poquito hacia afuera. Con la misma... Con la misma sombra nada más. Sin utilizar sombra, mejor dicho. Vamos a difuminar un poco. Para que se vea un poquito ahumado esa zona. Como pueden ver ahí, se ve bien intenso el color. Ahora voy a utilizar el azul más claro. Y vamos a utilizar un poquito de un lápiz blanco. Y lo voy a aplicar aquí en el lagrimal. Y lo voy a hacer a toquecitos, como pueden ver ahí. En el lagrimal voy a utilizar este azul clarito. Con una brocha gordita, no importa. Con lo que te sientas cómoda. Y voy a aplicar este color. Este color tiene un poquito de brillito. Así que me gusta este color, como dice. Y lo voy a unir un poquito con el azul. Acá. Ahora con una brocha pequeña voy a utilizar nuevamente el tono naranja. Y lo voy a aplicar abajo de las pestañas inferiores. Este maquillaje es súper fácil de hacer. Y no es nada complicado. Ok, ya hemos aplicado el naranja. Ha aplicado bastante. Aunque se vea un poquito marrón ahí. Y voy a estar aplicando este lápiz todo. Y lo voy a aplicar en la línea del agua. Para que mi ojo luzca más grande. También puedes poner un tono piel. Pero yo voy a utilizar uno blanco. Ahora voy a estar utilizando estas pestañas de Luxy Lash. Y se llama Bow Z. Son unas pestañas un poquito... No tan dramáticas. Pero hace que la mirada se... Yo a este maquillaje decidí ponerle un poquito de brillo. Y voy a utilizar este de aquí. De la Splash. Este es un... Un brillito azul oscuro. Voy a utilizar un poquito con esta brocha sintética. Y lo voy a poner un poquito encima. No lo voy a hacer así como parejo. O sea, un poquito nada más de brillito. Igual acá. Lo voy a hacer antes de poner la pestaña. Ok. Ahora recién voy a poner la pestaña en postiza. No luce tanto el brillo. Pero solamente quise ponerle algo... Algo sutil. No tan exagerado. Ahora voy a pasar bastante máscara. Ya saben que yo utilizo bastante esta máscara de acá. Que no puedo ver qué nombre. Qué marca. Se llama Brow Lash EX Hello Kitty. Vamos a poner máscara. Vamos a poner un poquito de polvo abajo de los ojos. Para que... Dejarlo como que más pulido. Para finalizar casi... Aquí tengo una pelusita por el ojo. Para finalizar un poco ya en los ojos. Ahí tengo pena pelusa. Voy a utilizar la sombra blanca. A ver... Y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja. Como por mí. Acá. Y la luz que le da es... Pero excelente. Bien. Bien. Voy a poner un poquito aquí. Como que para que... Como para que mis cejas... Me buscan más. Ahora voy a estar utilizando este lápiz labial que es de Gerard. Es un lip pencil y se llama Luna. Y lo voy a aplicar. Este color. Bueno chicas. Ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje de hoy. Este maquillaje es súper súper fácil de hacer. Y bueno. Yo lo estoy haciendo este maquillaje. Porque fue una petición que me hicieron. Que de un color azul oscuro. Y bueno. Espero que les guste este maquillaje. Traten de hacerlo lo más rápido y fácil para ustedes. Ya ven que no tiene marrón. No siempre es marrón. Así que como si. A veces me dicen que uno le pone mucho marrón y esas cosas. Pero esta vez lo hice así. Lo más sencillo. Lo más rápido. Y bueno. Y me encantó esta paletita de acá de Canmake. Está súper buena. Y de verdad me encantó la pigmentación también. Me fascinó muchísimo. Y bueno. Ustedes ya saben que ustedes pueden variar en lo que es el labial. Ustedes pueden cambiarlo. Pero estoy utilizando uno de Gerard. Y se llama Luna. Como pueden ver. Es un labial completamente mate. Y no se sale. O sea. Es un lápiz labial. Pero yo lo quise utilizar totalmente como labial. Pero aunque ustedes también lo pueden poner con otro labial encima. Y eso. Pero yo quise hacerlo así. Porque la verdad. Bueno. A mí me gustó el maquillaje. Así que bueno chicas. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno. Si es que les gustó. Ya saben. Para darle un dedito arriba. Y también puedes suscribirte al canal. Que es completamente gratis. Y acá abajo puedes dejar tu petición. Y acá también en la cajita de información. Puedes encontrar mis redes sociales. Si les gusta seguirme. Ok chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Y de aquí nos vemos mañana. Bye bye. Chau. 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 Chau.